Hola gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson y en el día de hoy estaremos hablando de una gema, dos gemas realmente que tienen una sinergia abismal y que se las voy a recomendar para todas las clases, o sea es una gema que funciona para todas las clases. Entonces, la cuestión es que hace varias actualizaciones atrás, la mayoría de clases que utilizamos iban enfocada a un cierto, o sea su build iba orientado a un punto específico, por ejemplo, el bárbaro lo que iba a full persecución y daño puro, o sea a dañar, rematar a los oponentes rápido y una habilidad de persecución, de poderlo perseguir corriendo detrás del enemigo, el cazado de demonios lo que se iba con una build full de daño, de generar el daño máximo en pocos segundos y también una habilidad de desplazamiento, eso era lo que hacía el cazado de demonios y así sucesivamente las demás clases. Pocas clases iban orientadas a un pvp con efecto de control, donde más resaltaban ahí era el mago y el necromante, eso era lo que más resaltaba ellos dos en utilizarlo. Pero todas las demás clases no iban con efecto de control, ni el cruzado prácticamente lo llevan con efecto de control. La cuestión es que ahora con todas las armaduras que han llegado al juego, con todas estas que han llegado, ya sí chicos, todas las builds que se llevan al pvp llevan al menos un movimiento de efecto de control, sí. Al menos uno llevan siempre. Y aquí es donde esta gema gelendaria juega un papel fundamental, porque es una gema gelendaria muy poderosa, tan poderosa como el ojo bersánico, porque cuando la gema está en el rango 10, tiene el mismo porcentaje de daño extra que tiene el ojo bersánico, 16% más de daño. Y lo mejor de esta gema, que no tiene un efecto negativo, porque por ejemplo, el ojo bersánico tiene un efecto negativo, es que tú vas a recibir 5% más de daño. Es el efecto negativo que tiene. Ahora bien, esta gema no, y es un daño fijo que vas a tener, igual que el ojo bersánico. Aquí en la gema gelendaria me refiero, que todos podemos acceder a ella y subirla a nivel máximo, me refiero al dolor de su yugación. Esta gema de una estrella pasó desapercibida mucho tiempo, porque como le dije, no todos estaban orientados a explotar el PVP con build con efecto de control. No, o sea, no todos estaban para sacarle el máximo provecho en ese momento, pero con todas las piezas que tenemos, ya sí, es casi 100% seguro que todos van a llevar al menos una habilidad de efecto de control. Vemos que el mago sigue con efecto de control, el nicromante, el bárbaro lleva una desrelentización o levantamiento de los enemigos. Vemos que el monje abusa también mucho de eso con sus combos. Vemos que el cruzado también lleva una o lo esturnea o lo ralentiza. O sea, todos ya llevan efecto de control. Y aquí es donde esta gema juega su papel, porque es una gema bastante potente y es una gema que no tiene efecto negativo, como le dije, no tiene efecto negativo. Y lo interesante también de esta gema, que además de que te da daño cuando un enemigo está sufriendo pérdida de control, también te reduce el daño recibido cuando tú estás en un efecto de pérdida de control. Entonces, es una gema que nos protege, a la vez nos protege, nos da un cierto porcentaje para protegernos con el daño cuando nos están haciendo en pérdida de control. Y nosotros también tenemos un ataque potenciado cuando aplicamos un efecto de control hacia los enemigos. Como le dije, el porcentaje que dura esta gema gelentaria son 16% cuando la tienes en el rango 10. O sea, que es muy buena. O sea, es muy buena. O sea, ahora mismo esta gema y el ojo bersánico están a la par. Están a la par. En cuestión del PVP. Están a la par. Son útiles, tan útiles las dos como nunca, o sea, como nunca se había visto. Estas dos gemas combinadas te darían 32% más de daño. Y recuerden que hay clases que para poder generar el mayor daño posible necesitan tirar un ataque de pérdida de control al enemigo primero. Siempre. Por ejemplo, el mago cuando tira el cristal o tira una habilidad que ralentice al enemigo y ahí lanza el rayo. Ahí es donde más daño puede generar porque el enemigo está ralentizado y se va a comer todo el daño canalizado. Y a eso usted le suma 16% de daño por esta gema. Estamos hablando de los free to play porque obviamente. Si usted ya ha invertido bastante dinero en el juego y ya ha subido gemas de 5 estrellas, no le va a dar mente a esta gema. O sea, él no se va a enfocar en subir esta gema jamás. Eso es lógico. Eso es, se entiende. Pero una persona que es free to play y me dice que tú me recomiendas que ya no sé qué otra gema subir. Tengo tres gemas en el rango 10 como en mi caso. ¿Qué otra gema vas a subir? Sube dolor de suyugación que te va a servir para todas las clases. Si un día te cambias de clase te va a servir para esas también. Te va a servir para todas las clases. Cuando le haces peda de control viene ese daño potenciado. Entonces es buenísimo porque donde más tú necesitas el plus de daño es cuando el enemigo, o sea, cuando tú tienes el enemigo ralentizado y se va a comer todo el combo que le vas a tirar. Y aquí es donde esta gema juega ese papel bestial. Porque ahí es donde aplica el plus del daño total, del daño potenciado, de esos 16% más que vas a tener. Así que es una gema que la recomiendo abismalmente 100%. Ahora, esta gema con las nuevas que han llegado se combina increíble. O sea, hay gemas que hacen una combinación con ella bestial. Por ejemplo, esta que dice Onda de Kier. La Onda de Kier hace una sinergia brutal con esa gema de una estrella. Porque esta gema lo que hace que cuando te atacan, o sea, cuando tú estás recibiendo ataques. ¿Para quién va de lujo esta gema? Para un bárbaro, para un cruzado, para un monje. Aquellos que se van a melee. O sea, tienen esta gema y tienen la gema de dolor de subyugación. La tienen ambas. Esta gema lo que hace es lo siguiente. Cuando te atacan, tiene un 15% de activar. Obviamente, ese porcentaje va subiendo conforme subamos la gema. Libera una luz que ciega a todos los enemigos que están cerca de ti. Y esto lo va a llevar a un efecto de pérdida de control total. Entonces, aquí se activa la gema de forma automática. Lo bueno de esta gema, también del dolor de subyugación, es que esta gema, como pueden ver aquí, no tiene limitante de segundos. O sea, no es una gema que cuando se activa, o sea, cuando el enemigo está perdido de control, tú tienes 6 segundos para poder aprovechar ese ataque potenciado con esos 16 segundos que le vas a causar. Porque se te acaba en los 6 segundos y tiene enfriamiento la pasiva de la gema. No. Esta gema siempre estará activa desde que el enemigo esté en pérdida de control. O sea, esto es lo bueno de la gema. Esto es lo bueno. Bueno, porque si estamos en un pvp y el enemigo, porque hay algo bastante interesante también, no es solamente con tus habilidades que se activa esta gema. Se activa con las habilidades de tus compañeros también. O sea, yo estoy con un compañero aliado que es un nicromante y yo soy un mago. Yo tiro mi habilidad de ralentización y en esos segundos que está ralentizado funciona los 16% de dolor de subyugación. Cuando mi habilidad está en enfriamiento de pérdida de control hacia el enemigo, no puedo ya causarle esa pérdida de control. Pero sí mi aliado tiene una habilidad. Entonces mi aliado lanza la habilidad, ralentiza al enemigo, está en pérdida de control. Yo lanzo mi daño y ahí le va a causar el daño de los 16% también. Porque es una gema tan buena. O sea, es tan buena esta gema. Es tan, tan buena. Porque este es el error que muchos piensan que solamente es si tú lanzas un ataque de pérdida de control. Pero si ustedes leen la pasiva de la gema, dice que afecta al enemigo, a los enemigos que sufren pérdida de control. O sea, que sufren, que están en una habilidad de pérdida de control. Sea la tuya o sea la de tus aliados. Por eso es que esta gema es tan buena. Y les recomiendo que la suban. Súbala porque le sirven para toda la clase. Verdaderamente es una gema bestialmente buena. Y bien, sin más me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Y se me cuidan. Adiós. 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 Adiós.